Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al ciclo de charlas 2022, organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En esta ocasión, bajo el lema, historias de la flora y la fauna en el Caribe y América Latina, desde la época precolombina hasta el siglo XX. En la mañana de hoy nos acompaña el doctor Germán Vergara, de la School of History and Society de Georgia Tech, Atlanta, Georgia, quien nos ofrecerá su conferencia titulada Los Animales en la Historia de América Latina. Antes de iniciar propiamente la actividad, quisiera dejar con ustedes al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y asimismo director del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, para un breve saludo. Profesor Ocasio. Gracias, Oswe. Muy buenos días y bienvenidos todos nuevamente al ciclo de charlas que el Centro de Investigaciones Históricas ha creado para este semestre. Un ciclo de interesantísima conexión entre el mundo del medio ambiente, la ecología y la historia. Esta mañana tenemos al distinguido doctor Germán Vergara, profesor de Georgia Tech, experto. Su especialidad es los animales en la América Latina. Está trabajando en ese aspecto y en el mundo ambiental. Agradecemos la presencia del doctor Vergara y le ofrecemos nuestra casa, ¿verdad? Para cuando necesite estar. Muchas gracias, doctor, por su amable ayuda. Espero que la charla sea del agrado de todos nosotros. Yo quiero pedir excusas porque tengo que retirarme porque tengo otra reunión en estos momentos a la que debo asistir, pero oiré la conferencia cuando se grabe más tarde. Muchas gracias y que tengamos un día maravilloso. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a nuestro director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de Puerto Rico, doctor Marcial Ocasio Meléndez. Antes de iniciar propiamente también la actividad, deseo recordar a los presentes nuevamente mantener sus micrófonos apagados en el caso de los que se encuentran con nosotros a través del Zoom y si encuentran que tienen problemas para la transmisión, también pueden apagar su cámara. A todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, en particular a través del Facebook Live del Centro de Investigaciones Históricas de Puerto Rico, recuerden que pueden hacer sus comentarios, preguntas, sugerencias a través del chat del Facebook Live y también los que están en Zoom pueden hacer sus comentarios o preguntas a través del chat de la aplicación. Al finalizar la actividad, recogeremos todas esas preguntas en las redes sociales o en el Zoom, las pasaremos al doctor Vergara para que reaccione a estas y siempre al final podrán intervenir abiertamente en abierto con el doctor Vergara para que conversen y hagan sus preguntas directas si así lo entienden necesario. Dicho eso, dejo con ustedes ahora a la compañera Magali Sintrón-Bold, del Bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que presente a nuestro invitado en la mañana de hoy. Que disfruten la actividad. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Germán Vergara, profesor de historia del Georgia Institute of Technology, mejor conocido como Georgia Tech en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Obtuvo un doctorado en historia de la Universidad de California en Berkeley en 2015. Es historiador ambiental de América Latina y su trabajo se enfoca en el efecto ambiental del capitalismo industrial, la historia de la energía, la historia de los animales, la conservación de la fauna y la extinción de especies. Este año tiene una estancia académica en la Universidad de Harvard para trabajar en un proyecto de un libro sobre extinciones de especies animales en América Latina de 1800 al presente. Algunas de sus publicaciones más recientes son las siguientes. Libro de 2021, Bestiario Latinoamericano, los animales en la historiografía de América Latina, artículo de revista 2021. Y Extinctions and its Interventions, artículo de revista 2022. Respecto a la charla de hoy, el doctor Vergara ofrece una visión panorámica sobre la historia de los animales. Adopta una definición amplia con el propósito de incluir los trabajos de cronistas y naturalistas del periodo colonial, los naturalistas del siglo XIX y la producción académica del siglo XX. Termina con un examen de la producción académica de 1980 hasta 2020, cuando puede ya hablarse de una historia de los animales con identidad propia y creciente presencia institucional. Concluye con algunas reflexiones sobre lo que se ha logrado hasta la fecha con esta literatura y líneas potenciales de investigación futura. El ponente analiza trabajos en español, portugués e inglés. Ahora dejo con ustedes al doctor Germán Vergara. Muchas gracias por la introducción. Ahora voy a compartir mi pantalla. Bueno, el título es Los animales en la historia de América Latina, aunque realmente debería ser Los animales en la historiografía de América Latina, pero bueno, cuestión semántica nada más. En la charla de hoy lo que voy a hacer es voy a discutir la historia de los animales y en orden más o menos cronológico. Entonces, primero proporciono una definición tentativa del subcampo y trato de colocarlo en el contexto de áreas de investigación relacionadas, sobre todo lo que se conoce como los estudios de los animales. Después continuo con una revisión cronológica de textos en español, algunos pocos en portugués y en inglés desde el periodo colonial, desde la tradición ibérica de cronistas, naturalistas, el periodo colonial. Después esta literatura también de naturalistas y científicos en el siglo XIX y continuo con el siglo XX y termino con un análisis de lo que se ha producido desde 1980 hasta la fecha, que es como decía Magalice, es el periodo en el que realmente podemos hablar de una historia de los animales con identidad propia, presencia institucional, sus propias revistas académicas y demás. Y al final ofrezco unas conclusiones. Bueno, primero que nada, ¿qué es la historia de los animales? Según las historiadoras Georgina Montgomery y Linda Califf, el interés académico por la historia de los animales en el mundo de habla inglesa se originó con el célebre llamado de E. P. Thompson, allá por 1966, a escribir una historia desde abajo. En este ensayo de 1966, Thompson argumentó que era necesario que los historiadores se enfocaran en reconstruir la historia de la gente común y corriente, en lugar de sólo prestar atención a la vida de las élites y los grandes hombres. El texto tuvo una una enorme influencia y reforzó lo que ellas llaman una tendencia democratizante y la inclusión de grupos hasta entonces ignorados por la historia académica, incluyendo las mujeres, los afroamericanos, minorías étnicas, los trabajadores y demás, alrededor de los cuales surgieron subcampos dedicados a su estudio. Este desarrollo, obviamente, también respondió a la época del movimiento de los derechos civiles, el feminismo y demás. Entonces, según estas historiadoras, conforme fueron aceptados en la academia estos nuevos sujetos históricos, el rango de actores históricos considerados serios y legítimos se expandió. Esto benefició a lo que vendría a constituirse como la historia de los animales, sobre todo a partir de los años 60 y 70, que también se vincula este interés académico por los animales con la lucha por los derechos de los animales como movimientos sociales en Estados Unidos y en Europa. Y Harriet Redbook, que es realmente la decana de la historia de los animales en Estados Unidos, que es ahora profesora emérita en MIT, dice que este proceso democratizante terminó afectando a los animales, a los que comenzó a considerarse como un sujeto de análisis legítimo. Desde entonces, desde 1980 hasta la fecha, la historia de los animales ha crecido enormemente, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, y está empezando a desarrollarse en América Latina. Pero, ¿qué es exactamente y qué hace la historia de los animales? Bueno, una definición tentativa sería el estudio de la interacción e influencia recíprocas, aunque no necesariamente equitativas entre animales no humanos y humanos en el pasado. Y como es habitual en este tipo de campos de nuevo cuño y en rápida expansión, no existe todavía un consenso sobre la identidad de la subdisciplina y su objetivo principal. Y el hecho es que sus practicantes utilizan toda una variedad de metodologías y perspectivas teóricas que ha, digamos, añadido un poquito al carácter un poquito amorfo y hasta uno diría anárquico, pero de gran vitalidad del subcampo. Aún así, pese a esta heterogeneidad, me parece que es posible identificar ciertos rasgos comunes, o al menos recurrentes. Una de ellas es la existencia de dos posturas básicas con implicaciones teóricas y metodológicas que aquí llamo la perspectiva culturalista y la perspectiva zoológica. La primera favorece la historia de los animales de corte cultural e interpretativo y el uso de los estudios literarios y disciplinas afines. La segunda prefiere acercarse a la zoología, la biología y la etología para entender el pasado animal y presta gran atención a factores materiales y ambientales. Como podrán imaginar, hay autores que tratan de utilizar ambas perspectivas, de mezclarlas, de combinarlas, pero me parece aún así que la distinción tiene validez. Ahora, no necesariamente tiene uno que ver esta distinción como una dicotomía, sino más bien como una gama. Y a los distintos autores y sus trabajos como colocados a lo largo de esta gama más cercana a la historia cultural o más cercana a la historia zoológica. Bueno, al analizar la tendencia culturalista, encontramos textos como los de Linda Calove, por ejemplo, de Looking at Animals in Human History, que es un libro que ofrece una síntesis de la historia animal en el mundo occidental, que por cierto excluye a América Latina sin mayor justificación. Y es un libro que Calove concibe como una historia de las representaciones culturales de los animales y cómo, y aquí la cito, esas representaciones han cambiado con la transformación de las condiciones sociales. Entonces, su análisis, como la mayoría, como típica historia cultural, privilegia las ideas, las emociones humanas y la cultura en sentido antropológico en torno a los animales. Otro texto referido o enfocado en el ámbito iberoamericano es el libro de The Animals of Spain, de Abel Alves, que ilustra también una perspectiva culturalista. Y en este libro Alves examina las creencias, las representaciones y las actitudes tanto de las élites como de sectores populares hacia los animales en el imperio español de la edad moderna temprana. Y el autor argumenta que en este ámbito, en esta época y en este ámbito geográfico, la visión cultural de los animales sobre los animales era tan diversa y compleja como la que tenemos hoy en día. Él encuentra desde posturas que se acercan a lo que hoy en día llamaríamos el vegetarianismo, nociones o concepciones que diluían la división entre seres humanos y animales, hasta en el otro extremo, concepciones que veían a los animales como autómatas cartesianos. Entre los trabajos de enfoque zoológico hay libros como el que les estoy mostrando ahora, The Historical Animal, que es una colección de un volumen editado por Susan Nance. Y el libro integra textos de todo tipo, pero todos están, y metodologías distintas, pero todos ellos tienen como objetivo fundamental historizar a los animales mismos y buscar y recuperar en la medida de lo posible la existencia material de estos animales en el pasado. Es decir, están menos interesados en la manera en como los seres humanos y las sociedades del pasado veían y representaban a estos animales que en recuperar el pasado material concreto de animales históricos. Para esto, echan mano de distintas metodologías, algunas de ellas muy interesantes. Hay un texto, por ejemplo, que incluso usa las marcas en los cuerpos, básicamente las cicatrices que las orcas tienen en sus cuerpos como evidencia histórica. Otros utilizan colecciones museográficas, otros utilizan, por ejemplo, instrumentos veterinarios para estudiar el pasado animal, en fin. Y desde un punto de vista teórico, echan mano de conceptos y avances propios de la etología y de la zoología para estudiar el pasado, en contraste con el enfoque culturalista que normalmente utiliza conceptos de los estudios literarios. Ahora, como les decía, hay textos que buscan reunir ambas tendencias y un ejemplo de ellos es el libro de Brett Walker, The Lost Wolves of Japan, que busca reconstruir la degradación del lobo japonés de un animal sagrado en la edad moderna temprana y su conversión en una especie de peste que debía ser eliminada a toda costa, que es el objetivo que se logró a principios del siglo XX, cuando se extinguió el lobo japonés. Lo interesante del libro es que para entender esta historia, esta historia humana y de los lobos, lo que hace Walker es incluir una variedad de fuentes bastante amplia, incluyendo documentos religiosos, textos antropológicos y, de manera muy importante, utiliza datos e ideas de productos de la ecología y de estudios etológicos del lobo. Entonces, con base en esta literatura científica, Walker busca incluso lo que él llama recuperar el punto de vista del lobo en la historia de su persecución y de su extinción. Otro eje a lo largo del cual podemos entender esta literatura sobre los animales es el de la agencia animal. La cuestión de la agencia histórica animal, la naturaleza de esa agencia y cómo definirla, es uno de los debates centrales en el subcampo. Algunos historiadores ven con suspicacia el atribuir la agencia a los animales por considerar que implica un acercamiento inevitablemente antropocéntrico a la conciencia de instintos animales. Otros llaman a reconocer la existencia de distintos tipos de agencia histórica y sugieren que se conceptualice como una gama que incluya a humanos y animales en lugar de una dicotomía que, digamos, imagina agencia histórica solo para los seres humanos y excluye a los animales no humanos. Y según esta última perspectiva, distintos animales han mostrado agencia histórica al moldear el pasado sin que sea necesario atribuirles intencionalidad o deseo de resistencia o cualquier otro tipo de motivación explícita. La centralidad, bueno, déjenme nada más antes les digo un poquito. Por ejemplo, uno puede ver la importancia del debate sobre la agencia histórica en un libro clásico dentro del subcampo como The Animal State de Harriet Riddle, que es la que les decía es la decana de la historia de los animales en Estados Unidos. Es un libro muy interesante, trata sobre la percepción de los británicos en el siglo XX sobre la manera en cómo concebían sobre todo a los perros y las distintas razas de perros. Y lo que hace Riddle es mostrar que los perros realmente son símbolos en los cuales los británicos estaban, digamos, debatiendo y negociando clase social y estatus. Pero entonces este libro lo que nos muestra es que para Riddle los animales, los perros no son agentes históricos de lo que está sucediendo, simplemente sirven casi como contenedores de estas ansiedades de estatus y de clase humanas. Entonces este es un libro que podemos decir en el que no se concibe a los animales como agentes históricos. Esta centralidad del debate sobre la agencia animal viene en parte de la cercanía de la historia de los animales con los estudios de los animales, que es una disciplina o más bien un área académica interdisciplinaria que incluye filosofía, literatura, psicología, antropología y sociología, entre varias otras. Surgió en Estados Unidos en estrecho contacto con la lucha, con el movimiento por los derechos y la liberación de los animales en los años 70. La otra, en el caso latinoamericano, la otra disciplina fin con la cual tiene un contacto constante es la historia ambiental y lo interesante en el caso latinoamericano es que la historia de los animales realmente ha surgido como una especie de variante o como un enfoque dentro de la historia ambiental. La historia ambiental está bastante bien establecida en América Latina, tiene muchos practicantes y realmente son los historiadores ambientales los que están escribiendo la historia de los animales en América Latina. Yo soy un ejemplo de ello, mi formación es como historiador ambiental y ahora estoy escribiendo historia de los animales o algo por el estilo. Ese es el caso de la gran mayoría de los autores en América Latina. En el caso de Estados Unidos es distinto porque la historia de los animales ya se convirtió en una subdisciplina con identidad diferente a la de los historiadores ambientales. Déjenme les platico un poquito, me voy a remontar unos cientos de años y les voy a platicar un poquito de la tradición ibérica y de la importancia que tiene esta tradición ibérica en los estudios de los animales, en la historia de los animales de América Latina. La pregunta es, ¿qué lugar merece ocupar esta tradición de naturalistas ibéricos de 1500 a 1800? Debemos verlos como precursores, como antecedentes. En mi opinión el término es lo de menos, mientras se deje claro que no se trata de establecer una continuidad ficticia entre autores ibéricos de aquella época y los historiadores de los animales actuales, sino simplemente enfatizar esta larga tradición de escritos sobre los animales de América Latina. Y si bien esta tradición ibérica se encuentra muy lejos de las perspectivas académicas actuales, sobre todo por la visión del mundo cristiana que permea todas sus reflexiones, sí contiene puntos de contacto con ideas modernas de los animales, como muestran las numerosas explicaciones naturalistas de la fauna de la época. Para darles un ejemplo, les voy a hablar un momento sobre Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue el primer gran naturalista ibérico. Oviedo, Fernández de Oviedo, fungió como funcionario de la corona española en las Indias en distintos puestos y a partir de 1526 comenzó a publicar una obra en la que seguiría trabajando hasta su muerte en 1557. Una obra de amplia difusión en la Europa de su época, en el siglo XVI, tanto en español como en traducción. Y lo interesante es que solo apareció como obra conjunta, como obra completa, hasta 1851 bajo el título de Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Fernández de Oviedo veía su obra como una continuación de la de Plinio el Viejo, el naturalista romano. Y él concebía su obra como una extensión de la tarea de Plinio el Viejo, sobre todo porque él entendía, como europeo del siglo XVI, que Plinio el Viejo no había sabido nada sobre el continente americano. Entonces él buscaba completar lo que Plinio no podía haber sabido con base en los nuevos descubrimientos y en la fauna que los españoles estaban encontrando en el continente americano, de la cual obviamente los historiadores romanos no sabían nada. Entonces lo que él quería realmente era proporcionar información confiable y práctica a sus lectores españoles sobre la fauna y flora de América. En el libro es muy interesante porque Oviedo constantemente se jacta no solo de haber visto personalmente la mayoría de los animales que describe, sino incluso de haberlos comido. Entonces Oviedo insiste al lector que en su libro no va a leer fábulas, a diferencia de otros autores sobre los cuales Fernández de Oviedo tenía una opinión muy mala, como Pedro Mártir, a los que Oviedo acusaba de escribir por oídas. Pero también debo resaltar que para Oviedo la historia natural y de los animales de América Latina él la entendía en términos divinos e imperiales. Entonces para él, mientras los frailes en el continente americano salvaban las almas de los que él llamaba los irracionales y bestiales indígenas americanos, y la gente de guerra, los militares ojuzgaban a los desobedientes e ingratos con Dios, Oviedo como naturalista se ocupaba en escribir sobre estos otros animales irracionales, no con fines de mero conocimiento, sino como una forma de alabar y conocer mejor al Creador y a la causa de todos estos animales. Entonces para Oviedo la historia de los animales era una forma de celebrar al Dios cristiano y asistir en su tarea civilizadora y ayudar a su portaestandarte en la tierra, la corona española. Es decir, su historia natural, aunque utiliza explicaciones naturalistas de la fauna, está permeada por esta percepción de su tarea como cristiana fundamentalmente. Ahora, mientras Oviedo buscaba describir la historia natural y moral de las indias del jesuita José de Acosta, tenía como propósito declarar las causas y razón de las novedades y extrañezas de naturaleza que se habían descubierto en América. Es decir, su intención era explicar, no solamente describir. Acosta también tuvo un enorme éxito y su libro fue traducido a la mayoría de los idiomas europeos. Y como otros naturalistas de la época, Acosta también quería estudiar la naturaleza para, como él decía, mayor alabanza y gloria al altísimo Dios, que era el Dios cristiano, por supuesto. Entonces su obra puede verse como representativa en el sentido de que trataba de reconciliar la historia natural del nuevo mundo con la tradición cristiana europea. De manera interesante, Acosta también fue de los primeros autores en discutir algunas consecuencias de lo que hoy llamamos, gracias a Alfred Crosby, el intercambio colombino, en particular la explosión demográfica de animales domésticos del viejo mundo en el nuevo. Hay una gran variedad de documentos y de textos de la época que valdría la pena mencionar. Aquí solamente me voy a detener un momento en dos más, en Felipe Guamán Poma de Ayala y en Francisco Javier Clavijero. El primero es uno de los pocos cronistas indígenas de la época que se interesó en la fauna de América Latina o del Imperio Español en aquella época. En su libro, El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno, produjo una gran cantidad de ilustraciones con gran valor de animales y también descripciones detalladas del empleo de animales domésticos y silvestres en rituales andinos. Y como pueden ver aquí en este autorretrato, que es una de las imágenes del libro, Guamán incluso identifica a sus dos perros acompañantes, llamados Amigo y Lautaro. Luego, a fines del siglo XVIII, Francisco Javier Clavijero, que pueden ver a la derecha en la diapositiva, dedicó numerosas páginas de su historia antigua de México a combatir la noción de que los animales del Nuevo Mundo sufrían degradación y eran inferiores a los del viejo, como argumentaban en la época naturalistas europeos como el Conde Bufón y el Abad de Po. Clavijero también abogó por una nomenclatura adecuada a la fauna americana y utilizó una taxonomía que resulta claramente familiar a los ojos de un lector moderno. La obra de Clavijero puede verse como un ejemplo de una especie de historia natural de corte patriótico en la que la riqueza y la naturaleza única de la fauna novohispana representaban el carácter distintivo de México y de su población frente a Europa. El siglo XIX lo que nos ofrece es un siglo que produjo trabajos clave que yo analizo a través del lente de la historia de los animales y la razón por la que me interesan es porque produjeron, sentaron las bases para lo que ahora se llama la historia, digamos el enfoque culturalista dentro de la historia de los animales. Hay muchísimos textos valiosos, aquí solamente voy a mencionar tres. Charles Darwin, conocido por todos, un poquito menos conocido Alfred Russell Wallace y Emilio Goerdy en Brasil. Sobre todo Darwin se ha escrito tanto que aquí solamente voy a señalar lo obvio y es que la fauna fósil y presente de Sudamérica desempeñaron un rol fundamental en el desarrollo del darwinismo y la teoría de la evolución. El otro caso, el de Alfred Russell Wallace, igualmente importante en términos del estudio científico de la fauna sudamericana, pero menos conocido. Wallace es una figura interesante porque pasó años recolectando especímenes animales en el Amazonas, que después enviaba a colecciones museográficas en Estados Unidos y en Europa. Y su vasta experiencia formó la base para su obra, The Geographical Distribution of Animals, de 1876, la cual lo hizo realmente el padre de la zogeografía y propuso la división zogeográfica del continente americano entre la neotropical y la neártica, que todavía utilizamos. En mi opinión, el trabajo de Wallace constituye el estudio zoológico más comprensivo de la fauna latinoamericana en el siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX ocurre un fenómeno fundamental y es el avance imparable de la agricultura comercial del café, el cacao y el azúcar en distintas partes de América Latina, conforme éstas se integraban en las redes comerciales del capitalismo industrial atlántico. Y con la expansión agrícola sobrevivió en un periodo de deforestación y declive regional de algunas especies animales en el Caribe, Puerto Rico, en Cuba y en Brasil. Y ciertas especies de aves se vieron doblemente golpeadas con el florecimiento del comercio de plumas para satisfacer la industria de la sombrerería y los caprichos de la moda en Europa y Estados Unidos. Y es en este contexto de cambio económico acelerado que aparece en las obras de científicos europeos radicados en Brasil como Emilio Gueldi, un suizo que publicó, entre muchas otras obras, A Sabes do Brasil en 1894. Y según Regina Orta Duarchi, una historiadora de la ciencia brasileña, este libro de Gueldi revolucionó el conocimiento ornitológico en Brasil y lo relacionó a las exigencias de la construcción de la nacionalidad brasileña. Entonces, trabajos como el de Gueldi tenían como objetivo criticar los efectos perniciosos en la naturaleza brasileña del liberalismo económico de la época y también buscaban convencer a los grandes agricultores que la preservación de animales valiosos era fundamental para mantener lo que ellos llamaban el equilibrio natural de la cual dependía el desarrollo económico del país. En el siglo XX tenemos una continuación de este tipo de autores, pero con una filosofía política que permea también su obra científica bastante distinta. Y un ejemplo muy importante de lo que, de nuevo, Regina Orta Duarchi, la historiadora brasileña, llama biología activista, es el caso de Cándido de Melo Leitao, que fue quizá el zólogo y biólogo más prominente en la primera mitad del siglo XX en Brasil. Estuvo vinculado al Museo Nacional del Río de Janeiro, el que se quemó hace unos pocos años, y Leitao promovió un proyecto científico relacionado al desarrollo de un Estado fuerte, centralizado y de carácter autoritario. Leitao se volvió una figura fundamental en la vida intelectual de su país y produjo una gran cantidad de textos, algunos de ellos como de popularización de la ciencia, como A vida maravillosa de los animales, La vida maravillosa de los animales, pero también fue autor de varios libros académicos como La Sogeografía del Brasil. Lo interesante de la obra de Leitao es que él propuso una visión de la naturaleza y de las relaciones ecológicas como esencialmente armoniosas y en ese sentido antidarwiniana, y más acorde con su filosofía política organicista. En Sogeografía, por ejemplo, articuló una perspectiva ecológica que enfatizaba la cooperación. Las ideas de Leitao tuvieron importantes implicaciones políticas y prácticas para la protección de la fauna en Brasil. A partir de los años 30, esta tradición naturalista y, digamos, científica de la que les he hablado hasta ahora, empezó a dar paso por primera vez a una literatura estrictamente histórica sobre los animales, escrita por historiadores o académicos de disciplinas afines. Y un ejemplo perfecto de esto es el estudio de Nordeaschi del brasileño Gilberto Freire, que aquí pueden ver en la foto. Publicado en 1937, lo que hace este libro es analizar el papel de los animales, sobre todo domésticos, pero también silvestres, en la historia económica, social y cultural del nordeste brasileño. Freire investigó, por ejemplo, cómo el caballo y el buey estaban imbricados con la jerarquía social y racial brasileña nordestina. Y Freire concluyó que, paradójicamente, que había una paradoja en la relación histórica de los brasileños con los animales. Pese a la exuberante riqueza faunística del país, eran los animales domésticos, o sea, importados, el caballo, el buey, la vaca y demás, los que habían desempeñado un papel central en la historia de Brasil. No tanto la fauna silvestre, que había sido relegada a la categoría vaga de bichos silvestres. Pero lo que nos interesa aquí es que, por su deliberado intento de leer fuentes históricas en clave animal, y por su esfuerzo por observar el pasado de Brasil a través de la historia de los animales, el texto de Freire puede bien considerarse como un precursor de la historia animal brasileña del día de hoy. Ahora, si bien Freire y otros autores exploraron el efecto de los animales domésticos en la historia del mundo iberoamericano, continuaron presentándolos como instrumentos al servicio de los humanos, no como agentes históricos. Y es el libro de Alfred Crosby, The Columbian Exchange, el que cambia esto. Y aquí quiero realmente enfatizar la importancia de este libro, porque no solamente moldeó la manera en como la historia de los animales se ha desarrollado a partir de 1970, sino también tuvo un profundo impacto en la historia ambiental, tanto en Estados Unidos como la historia ambiental latinoamericana. En el libro le dedica 20 o 30 páginas, pero son de las más influyentes que se han escrito. Y la razón fundamental de esto es que Crosby en este libro le otorga a los animales, sobre todo a los animales domésticos, una agencia histórica, un impacto histórico tan importante y en ocasiones más importante que el que tuvieron los conquistadores europeos. Entonces, lo que hace Crosby es mostrar cómo sin los animales la conquista europea del continente americano hubiera sido muy diferente o no hubiera ocurrido de la manera en que sucedió. La otra cosa que Crosby estudió y que también ha influenciado la manera en como pensamos sobre el estudio de los animales ahora es sobre el impacto en lo que él llama de los animales en el presupuesto energético del continente americano. Es decir, antes de la llegada de los europeos y de sus animales domésticos, todas las civilizaciones precolombinas se basaban en el músculo humano para hacer cualquier cosa, construir templos, el desarrollo de la agricultura, construir ciudades, todo se basaba en el músculo de los seres humanos. Y con la llegada de los caballos y los bueyes y de otros animales, este presupuesto energético cambia radicalmente. Entonces, Crosby explora las implicaciones de esta transformación a lo largo de varios siglos en su libro. Durante las últimas décadas del siglo XX aparecieron varios textos que también tuvieron una gran influencia y realmente son fundamentales para crear una identidad distintiva de la historia de los animales. Y otra cosa que hacen es posicionan el subcampo, sobre todo en Estados Unidos, firmemente dentro de lo que en aquella época se llamaba el giro cultural o el giro lingüístico. Y vuelvo al caso de Harriet Red Bull, que ha producido un gran número de libros, incluyendo el The Animal Estate, que ya les mencioné. El otro es The Platypus and the Mermaid. Y en este último, lo que hace, hace con la zoología y la taxonomía británicas del siglo XIX lo que su primer libro había hecho con los perros, es decir, mostrar cómo estaban profundamente imbricados con ideas y supuestos culturales de clase y de género. Y estos libros se enmarcan claramente dentro de la tradición culturalista de la historia de los animales. Con esto termino, durante los últimos 20 años, la literatura sobre los animales ha expandido rápidamente y lo que caracteriza estas dos últimas décadas es su diversificación en términos de temas, pero también en términos de perspectivas. Entre los nuevos temas que se han tratado está la fauna y la conservación, los animales y la ciencia, insectos, porque hasta ahora casi toda la literatura se ha enfocado sobre todo en mamíferos, un poquito menos en aves. Entonces ahora hay gente, hay historiadores trabajando sobre los insectos y continúa siendo hasta cierto punto dominada por los animales domésticos que han tenido un papel histórico enorme en el continente americano. Entonces, para darles una idea de qué tipo de reflexiones desarrollan estos libros, les voy a mencionar A New World of Animals de Miguel de Azua y Roger French y Mosquito Empires de J.R. McNeil. En el primero, lo que hacen estos autores es demostrar el profundo impacto que las descripciones y debates sobre la fauna americana tuvieron en la manera en como los europeos de la era moderna temprana entendían el mundo natural. Entonces, según Azua y French, no podemos entender el surgimiento de lo que, digo, ya no es un concepto muy usado hoy en día, pero me entienden cuando hablo de la revolución científica. Para Azua y French, la revolución científica europea en parte estuvo basada en el impacto que tuvieron las descripciones de los animales del continente americano. Es decir, fueron fundamentales para el desarrollo de la historia natural y las instituciones científicas europeas. Y el libro de Mosquito Empires de J.R. McNeil es muy interesante porque lo que hace es analizar la historia geopolítica de lo que él llama el Gran Caribe, que incluye también partes del sureste norteamericano, y trata de mostrar el impacto que un animal, un insecto, los mosquitos y dos enfermedades que estos mosquitos transmitían, la fiebre amarilla y la malaria, tuvieron en la historia geopolítica de la región de más o menos finales del siglo XVII hasta principios del siglo XX. Entonces, el argumento central es que no podemos entender la historia geopolítica de la región, el Imperio Español, la relación del Imperio Español con los británicos y los franceses, y después el surgimiento de los Estados Unidos como presencia fundamental en el área a finales del siglo XIX y XX, si no entendemos, si no tomamos en cuenta el rol que desempeñaron los mosquitos y la fiebre amarilla y la malaria, y el mosquito era el vector de ambas. Entonces, es una historia mosquitocéntrica, si cabe llamarla así. Por último, en el 2013 fue publicado un libro, Centering Animals in Latin American History, que realmente es el libro que, digamos, ha reunido los trabajos más importantes sobre la historia de los animales en América Latina. El libro reúne en un solo volumen los temas más sobresalientes en la historiografía de la región, hay textos sobre animales domésticos, sobre ciencia, sobre conservación, pero también incluye temas menos explorados como el que les decía, los insectos, también la cacería, y de manera muy importante, los animales y el trabajo. Aunque es un libro que reúne textos de corte muy variado, en general y sobre todo la introducción claramente evidencia a una perspectiva culturalista, es decir, un interés por acercarse a los estudios literarios para entender la historia de los animales. Bueno, y con esto termino. ¿Qué sabemos y qué nos falta por saber? Bueno, relativamente bien estudiados en el campo están México, Brasil y hasta cierto punto el Caribe. También conocemos bastante bien la historia de los animales domésticos y el impacto que han tenido en el hemisferio occidental desde el periodo colonial hasta el presente. Y también tenemos ya varios textos de buen calibre sobre la ciencia y la conservación de la fauna. Pero hay muchos temas sobre los que sabemos poco o nada. Entre ellos están la fauna urbana, que ahora es predominante en muchos lugares, la industrialización y los animales, es decir, el rol que los animales desempeñaron en la industrialización de América Latina, animales y trabajo. Tengo que recordarles que hasta la mecanización del siglo XX, los animales eran fundamentales, los bueyes y los caballos eran fundamentales en la agricultura y en numerosas áreas de actividad económica. No sabemos casi nada al respecto. Tampoco sabemos casi nada sobre la fauna marina. Conocemos muy poco sobre o hemos apenas empezado a reflexionar sobre la historia de los animales y lo que ahora los varios académicos y varias disciplinas denominan el antropoceno. No sabemos casi nada sobre el rol que los animales desempeñaron en las guerras en América Latina. ¿Dónde está, por ejemplo, el estudio de los animales y la Revolución Mexicana? No tenemos. Y tampoco sabemos gran cosa sobre los animales y los regímenes políticos en América Latina. ¿Dónde están, por ejemplo, los estudios sobre animales populistas, autoritarios o neoliberales? En Europa, ahora tenemos textos muy interesantes sobre animales fascistas o animales comunistas. Y si quieren, en la sección de preguntas y respuestas puedo aclarar a qué nos referimos con esto. Tampoco tenemos textos que estudien lo que los etólogos y los expertos en cognición animal llaman culturas animales. Es decir, ahora sabemos que muchos grupos animales, muchas especies de animales, sobre todo mamíferos, pero también aves, tienen lo que cabe llamar cultura. Es decir, comportamientos no aprendidos o no heredados genéticamente, sino aprendidos o transmitidos a través de la interacción de padres y crías. Entonces, estos comportamientos culturales tampoco han sido estudiados por los historiadores y es un área que debería ser más explorada. Bueno, para resumir, lo que les acabo de decir es que el subcampo de la historia de los animales con identidad claramente definida data solo de la década de 1980. Aunque, si adoptamos una definición muy amplia del término, podemos remontarnos y podemos incluir la gran tradición de escritos sobre la fauna latinoamericana que en el caso iberoamericano se remontan hasta el siglo XVI. Hasta 1930, esta vieja tradición de varios cintos de años de historia natural y sociografía dio paso a los primeros ejemplos de literatura histórica escrita por historiadores o por académicos. Gran parte de esta literatura se enfocó en los animales domésticos. Y a partir de 1980 hasta la fecha, esta literatura sobre la historia de los animales se ha diversificado y ha crecido. Hay ciertos temas muy bien estudiados, pero hay todavía todo un mundo por explorar y conocer mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Vergara por tan fascinante y entretenida conferencia. Ahora quisiera ver con ustedes a la compañera Magali Sintrón-Boller para las preguntas o comentarios que puedan haber en el chat de Zoom. Primero, muchas gracias al doctor Vergara. Ha sido una charla muy interesante. Creo que como en otros aspectos damos por sentado muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas pues lo que sería la historia de los animales por llamarlo en términos generales. Sabemos que los hubo cumpliendo distintas funciones, etcétera, a lo largo de la historia, pero realmente pues no vamos más allá de eso. Así que creo que esto un poco es como la punta del temprano de hielo, ¿verdad? Empezar a mirar un poco más el aspecto de la presencia de los animales a lo largo de la historia. En la en la perdón, en el chat hay una pregunta que formula el doctor Miguel Ángel Santiago del sistema de bibliotecas que se refiere a, pues, me imagino que lo que quiere saber es dice, habla acerca de la bibliografía, de dónde se puede conseguir esta excelente bibliografía, ¿verdad? Que me imagino que por supuesto es una muestra de lo, ¿verdad? De lo que se ha escrito realmente. Yo me imagino que él se refiere tal vez al hecho de que, pues, no todo, no todo, no todo está tan accesible, ¿verdad? Para adquirir. No sé si por esa línea es que va el doctor Santiago, pero bueno, ¿qué puede decirnos acerca de dónde conseguir este tipo de libro? Bueno, ¿cuáles libros en particular? Bueno, la pregunta dice dónde se puede encontrar esta bibliografía, no sé si hay algo en particular. Bueno, hay un artículo mío sobre el cual está basado, que utilicé para desarrollar esta charla, es el de Besteario Latinoamericano, es un libro que salió en una revista brasileña, Manguiños, y ahí, esto es una probadita lo que les di aquí, ahí incluyo decenas y decenas de textos entonces yo puedo con gusto enviárselos, les envío una copia del artículo que salió publicado hace un año, más o menos, y esa es una buena guía de la literatura que acabo de analizar. ¿Dónde conseguir, digo, en esa literatura, en ese artículo, analizo cientos de textos en portugués, en inglés y en español? Muchos de esos libros pueden ser adquiridos en Amazon, algunos de ellos, otros de ellos son de más difícil acceso y se necesita consultar colecciones especializadas, y los libros de reciente publicación, esos son fáciles de adquirir, el que mencioné al final, Centering Animals en Latinoamerican History. Ese es un libro publicado por Duke University Press, salió en el 2013, es de muy fácil acceso. Los libros de naturalistas y de cronistas del periodo colonial, hay distintas maneras de adquirirlos, pero bueno, en fin, lo que puedo hacer es les puedo compartir el artículo, esa es una buena guía porque al final tiene todas las, cita todos los libros que analizo, y bueno, ¿cómo encontrarlos? Pues una combinación de utilizar bibliotecas, fuentes en línea, y o si se puede, adquirirlos a través de librerías. Perfecto. ¿Hay alguno que sepa usted que está agotado, que no es posible conseguir? No, de nuevo, los que son a veces más complicados de adquirir o de encontrar son los textos viejos, ¿no? Las fuentes de cronistas españoles, hay algunos que han sido digitalizados, se pueden encontrar, hay varias, puedo también ofrecer algunos recursos, hay una biblioteca ahora digitalizada que se llama BioHeritage, que es una cosa increíble, tiene una colección fantástica de muchos de estos libros que han digitalizado y son de acceso al público, va a su página, y puede bajar cualquiera de estos libros, entonces puedo también pasarles el link más tarde. Se lo agradecemos. Usted mencionó el bestiario latinoamericano, ¿verdad? Ese es mi artículo. Exacto. Del centro pusieron en el chat el enlace para quien desee consultar. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, hay otra pregunta. Josué, esta pregunta es de las de Facebook. La formulo. Igual. Bueno, dice aquí del Facebook. ¿Cómo se interseca? Yo hice una previa y después están las de Facebook. Ah, ok. Dame un segundo. Ah, aquí está la de Josué, perdón. ¿Cómo nace su interés por esta línea de investigación? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. Yo soy historiador ambiental y lo que hace la historia ambiental es, precisamente, volviendo a esta idea democratizante de la que les hablaba al principio de Linda Califf, lo que hace la historia ambiental es tratar de incorporar temas que antes estaban excluidos. Es decir, durante mucho, mucho tiempo la historia fue completamente antropocéntrica. Los únicos que importan son los seres humanos y lo que hacen sus sociedades, sus economías y demás. Y la historia ambiental lo que trata de hacer es expandir ese círculo y hablar de microbios y hablar de la importancia de los ecosistemas y de la relación, digamos, inextricable entre los seres humanos y la naturaleza. Es decir, el presupuesto básico de la historia ambiental es que no podemos entender realmente la historia humana sin entender la relación de las sociedades humanas con la naturaleza, con el resto de la naturaleza. Y esa naturaleza incluye a los animales. Uno no puede contar la historia de los seres humanos sin contar la historia de los bosques, sin contar la historia del resto de la naturaleza. Entonces, creo que mi interés surgió de ahí. Llevo ya muchos años practicando la historia ambiental y me pareció que uno, incluso dentro de la historia ambiental, uno de los actores que han sido sistemáticamente ignorados son los animales y la manera en como los animales y la interacción entre los humanos y los animales ha moldeado la historia. Es uno de los temas que menos se ha estudiado. Entonces, me pareció un área en cierne, es un área que apenas se está desarrollando y por lo tanto un área en la que uno puede contribuir mucho. Creo que de ahí surge. Mi primer libro es una historia de la energía que también sentí que era un tema si no ignorado, al menos no desarrollado lo suficiente para el caso latinoamericano y me parece que es un poco la misma motivación darme cuenta que los animales todavía no han sido bien estudiados y que es un lugar en el que puedo hacer una contribución importante. Profesor Camaño, ¿desea usted reaccionar? Simplemente muchísimas gracias profesor por su presentación. Es un tema que yo creo que más allá del ámbito académico hace falta explorar mucho más por su relación con otras áreas no solo la ambiental como acaba de decir muy bien la climatológica y otras que se intersecan con la suya. Me parece fascinante lo que está haciendo así que ya buscaré sus obras para echarles un vistazo. Aprovecho que estoy en línea ¿qué otros hay grupos como para este tipo de estudios? ¿O usted está solo haciendo esto o pertenece a algún grupo de investigadores o investigadoras? Sí, no hay un grupo formalmente establecido realmente como les mencionaba al inicio los que practicamos la historia de los animales en América Latina realmente todos somos historiadores ambientales. Entonces ese grupo sí está muy bien formalizado en torno a SORCHA que es la sociedad latinoamericana y caribeña de historia ambiental todo esa es realmente nuestra red entonces por ejemplo la historiadora que les mencionaba Regina ella ahora está enfocada en la historia de los animales y ella por ejemplo fue la que organizó el número del cual es parte de este área latinoamericana si ustedes van a ese número ahí van a encontrar son como 10 textos de distintos historiadores colombianos mexicanos brasileños caribeños y esa es una red incipiente de historiadores de los animales en América Latina pero todos ellos se originaron empezaron sus carreras académicas como historiadores ambientales entonces esa es realmente la red que nos une seguimos operando a través de Solcha de las conferencias de Solcha y de los vínculos que se han establecido a través de Solcha yo diría que ahora últimamente la red o digamos la producción sobre la historia de los animales más importante está ocurriendo en Brasil es donde están donde está creciendo más rápidamente donde más textos se publican hay varias tesis doctorales que han salido en los últimos años sobre distintos facetas de la historia de los animales es ahí donde está realmente cobrando más fuerza y por último aprovechando que también estoy aquí esto es América Latina ¿verdad? América en Estados Unidos donde usted radica ¿hay círculos también académicos donde se estudia la historia de los animales? es otro como dicen en inglés es otro ballgame aquí aquí no solamente tienen redes claramente institucionalizadas sino uno puede tomar cursos hay revistas académicas especializadas en la historia de los animales o sea aquí ocurre en otro nivel completamente mientras que está muy especializado tienen una identidad propia es relativamente pequeña pero tienen sus propias revistas o sea está ocurriendo en un nivel muy diferente al que ocurre en América Latina y aquí está claramente formalizado y la otra diferencia es que en Estados Unidos la historia de los animales realmente está operando como parte del campo más amplio de los estudios de los animales que es así es una un área de estudio académica pero enorme ahora por decirles algo hace un par de años salió un handbook uno de estos libros que reúne decenas de textos de todas las disciplinas sociología filosofía historia de todo y es un libro de 800 páginas con 30 colaboradores entonces ya el estudio de los animales es un área perfectamente institucionalizada y la historia de los animales opera dentro de esta área mayor es un área académica de estudio ahora muchísimas gracias profesor fascinante muchísimas gracias a ambos continuamos con las preguntas en el chat corresponde el turno ahora a la doctora Pamela Phillips del departamento de estudios hispánicos de la universidad de Puerto Rico en Río Piedras aparte de darle las gracias por compartir su investigación dice me interesa saber si ha encontrado referencia de parte de los cronistas siglo XVI al XVIII a la presencia de los animales en los barcos desde España específicamente la presencia de los gatos ah válgame déjeme hacer memoria no recuerdo realmente entre los muchas entre las muchas crónicas de la época que he leído no recuerdo una alusión a los gatos están obsesionados estaban obsesionados con los caballos por ejemplo hay cantidad de alusiones y de referencias a los caballos sobre todo porque porque los españoles estaban digamos les impresionaba mucho el impacto que los caballos habían tenido en las sociedades indígenas de la época que nunca habían visto un animal así los perros también hay perros por todas partes porque también eran actores militares como saben los españoles utilizaron a los mastines como armas de guerra entonces hay cantidad enorme de alusiones a perros descripciones de perros tenemos hasta los nombres de algunos perros famosos del siglo 16 utilizados como armas militares de gran efecto porque atemorizaban también enormemente a los indígenas americanos que habían visto solamente los perritos chiquitos que tenían en el Caribe y en México nunca habían visto a un mastín entonces ya hay libros ahora recientes de publicación reciente académicos que sobre la historia de los perros en el continente americano entonces muchas alusiones a los perros a los caballos y a otros animales domésticos a los cerdos por ejemplo que se convirtieron en una peste en distintas partes del Caribe como sabrán hubo una explosión demográfica de cerdos porque se volvieron silvestres básicamente entonces hay también alusiones constantes a los cerdos y al impacto que tuvieron pero no puedo recordar una sola alusión a los gatos otro tema de investigación doctora Pamela Phillips no sé si el micrófono está verdad puede utilizarlo si desea reaccionar este es el momento escribió en el chat le da las gracias en el chat bueno pues continuamos por aquí hay otra pregunta que formula que formula Emanuel Emanuel Puchaparro egresado en maestría en el programa graduado de historia dice como dialoga o se inserta la microbiología en la historia natural historia ambiental como por ejemplo pienso en el caso de John Snow la microbiología y el cólera válgame no creo tener una respuesta al respecto lo único que puedo mencionar es que ahora hemos o han surgido varias publicaciones sobre historia de la ciencia historia de la zoología historia de disciplinas afines pero sobre la microbiología no conozco nada para ser sincero me parece que es como es una como es una disciplina tan reciente de cuño o desarrollo escapa un poquito como el ámbito de los de los historiadores ¿no? por ejemplo yo que me enfoco a menudo en el siglo XIX primera parte del siglo XX no sería una disciplina no existía ¿no? como tal entonces no conozco ningún texto de historiadores que trate sobre esa sobre esa relación lo que sí hay es estudios sobre la zoología y estudios sobre sobre otras disciplinas afines eso sí muchas gracias doctor Vergara volvemos un momento a la pregunta anterior a la de a la de los gatos me escribe aquí la doctora Phillips que se disculpa porque no tiene micrófono pero que agradece su respuesta porque concuerda con la investigación que ella está realizando y lo próximo también vinculado a esto lo provee Josué Camaño dice hay referencias a los gatos sobre todo de Algalia en la real hacienda de Puerto Rico siglo XVI que lo publicó el Centro de Investigaciones Históricas bueno seguimos entonces por aquí hay una pregunta más antes de eso hay una referencia que ha puesto el Centro de Investigaciones Históricas en el chat de un entiendo que es un artículo en portugués ¿verdad? en una revista de Brasil no lo sé leer pero significa Historia, Ciencia y Salud ¿ok? y es de 2021 ¿es la referencia a las revistas? es parte es parte del mismo número es que fue un número especial dedicado a la historia de los animales en esta revista ok en la ciencia brasileña pues ok entonces dime es que como el profesor sugirió que visitaran que las revistas eran un número especial sobre el tema incluía el enlace para que las personas puedan visitar la revista desde cielo si por eso por eso por eso lo menciono lo que pasa es que como no no lo sé leer no entiendo si lo que dice Historia, Ciencia y Salud es el título o qué pero ahora me explicaste que es el título de la revista o sea dedicado a eso ok y la buena noticia es que no recuerdo ahorita si todos pero casi todos los artículos de este número especial de Manguiños están traducidos entonces si fueron escritos originalmente en portugués hay normalmente una traducción al español o al inglés entonces digamos incluso si uno no habla portugués puede acceder a la mayoría de los artículos muchas gracias por esa aclaración porque precisamente para beneficio de aquellos que no que no lo pueden leer en el original continuamos por aquí hay una pregunta que la fórmula Miriam Lugo la profesora Miriam Lugo dice ¿cómo estudiar los animales ayuda a entender el ambiente o el cambio climático? bueno esa es una muy buena pregunta hay estudios la otra cosa que no he mencionado es que esto es clásico de la historia del medio ambiente la historia ambiental y también sucede en cierto tipo de historia de los animales es decir ocurre es muy es muy común que los historiadores echen mano de investigación y de fuentes que normalmente no forman parte de digamos de la caja de herramientas de los historiadores entonces para ser más claro hay estudios muy interesantes sobre el impacto no hechos por historiadores sino hechos por expertos en otras áreas sobre el impacto que han tenido a largo plazo la extinción de especies animales a finales del Pleistoceno no es necesariamente una literatura escrita por historiadores pero es una literatura que la mayoría de los historiadores de los animales está en conversación con la cual está en conversación entonces sabemos que los seres humanos en el emisorio occidental causaron la extinción de un gran número de especies de lo que se llama megafauna esto ocurrió a finales del Pleistoceno y la desaparición de esos grandes herbívoros ha tenido tuvo un impacto ambiental enorme bueno esa es una una faceta un aspecto el otro el otro gran tema y ese sí ese sí es un tema que ha sido explorado hasta cierto punto por algunos historiadores es el impacto que tuvo la llegada de los animales domésticos en América Latina y el hemisferio occidental en el siglo XVI y en el periodo de la edad moderna temprana y una de las cosas que suceden y esto lo explora Alfred Crosby en su libro es que los animales domésticos fueron un factor en el colapso demográfico de las sociedades indígenas del hemisferio occidental en la época y es gracias a ese colapso demográfico que muchas partes del continente americano se reforestaron es decir las sociedades precolombinas habían tenido habían transformado radicalmente el medio ambiente en todo el hemisferio occidental y mucha de esa transformación había implicado cortar los bosques con la llegada de los animales domésticos y la llegada de los europeos el colapso demográfico indígena es dramático en algunos lugares más del 90% de la población muere en un lapso de un siglo y eso lleva a un proceso de reforestación en una escala masiva tan grande que ahora parece estar claro fue o contribuyó a lo que llamamos la edad glacial pequeña que dicen en inglés es decir un periodo como de 200 300 años en el que las temperaturas promedio globales descendieron hasta un grado centígrado entonces en parte la razón de eso es el colapso demográfico indígena en el cual tuvieron un rol los animales domésticos y que llevó a la reforestación de gran parte del hemisferio occidental incluyendo por ejemplo vastas zonas del amazonas que habían sido que eran paisajes que habían estado casi completamente humanizados antes de la llegada de los europeos el colapso demográfico ahí es casi total y entonces buena parte de la región se recubre de bosques de nuevo y esos bosques absorben el dióxido de carbono y producen un enfriamiento en la temperatura global durante la época me explico entonces esa es una forma en la que los historiadores han vinculado la historia de los animales y el cambio climático en el pasado muchas gracias doctor Vergara doctora Lugo desea reaccionar si muchas gracias por su contestación también estaba pensando un poco que de la misma manera que el cambio en el ambiente ha dado paso a otras cosas pensando un poco en la introducción del ganado con la conquista española que también tuvo un impacto en el ambiente transformó lo que vendría siendo la topografía de muchos sectores si 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 transformó los paisajes del emisorio occidental en una escala gigante pensando un poco en los trabajos de Reinaldo Funes en Cuba que ha visto como el ganado transformó ese territorio cubano si y Reinaldo ha sido uno de los primeros historiadores por ejemplo en analizar a los animales y su relación con el trabajo por ejemplo él tiene un texto muy bueno que muestra la importancia del músculo animal en la economía cubana del siglo XIX en la economía del azúcar entonces ha sido uno de los pocos historiadores que hacen esta conexión entre trabajo y fauna muchas gracias doctor recuerda el nombre del libro que acaba de mencionar del texto de Funes está en el volumen editado de Martha Few y Tortorici se llama Centering Animals in Latin American History ahí está el libro de Funes Monzote el texto perdón es un capítulo perfecto muchísimas gracias entiendo que no hay más preguntas en el chat de Zoom así que debemos pasar ahora a mi compañero Josué Camaño para que recoja las preguntas que están en Facebook Live adelante Josué gracias Magali las que han salido en el Facebook Live las he estado transcribiendo en el chat del Zoom hola si quieres la fórmula no tengo problema si, si, si ah pues adelante las que dicen de FB si, si es que es la primera vez que lo hacemos de esta forma perdonen que lo considero más fácil si definitivamente bueno la pregunta dice la fórmula bueno aparece con el nombre de Josué porque la copió verdad pero dice más allá de los animales reales se ha adentrado en el estudio de animales imaginarios fantásticos legendarios o quiméricos y su rol en los imaginarios culturales en América Latina tanto precolombina colonial o la actual yo no lo he hecho pero hay hay trabajos muy interesantes al respecto en el caso de México que conozco muy bien hay toda una literatura que analiza las concepciones precolombinas sobre todo la de los los aztecas y los mayas las concepciones que tenían sobre los animales el rol que los animales fungían en las religiones y en los rituales precolombinos hay una literatura muy vasta y muy detallada muy bien hecha ese es un tema que se ha desarrollado bastante bien me parece que por razones obvias en Europa hay varios libros hay varios artículos que analizan el rol de estos animales imaginarios en las culturas sobre todo en la cultura las culturas medievales europeas pero hasta cierto punto también hay por ahí textos que analizan por ejemplo el de Azua y French me parece que mencionan un poquito esta tendencia que tenían algunos cronistas españoles y europeos sobre todo en el siglo XVI de mezclar descripciones naturalistas con descripciones fantásticas hay todo hay todo casi un género literario que mezcla animales fantásticos con animales reales a la que los autores españoles de la época eran muy eran un poquito como tendían un poquito a eso la frontera entre que era real y que era imaginario no estaba muy clara entonces hay autores naturalistas de la época que con cara de piedra pasan de describir un animal real a describir animales enteramente fantásticos incluyendo Fernández de Oviedo Acosta y varios otros entonces el paso de uno a otro era bastante fácil para ellos fascinante muchas gracias doctor continuamos había una pregunta previa que salté me disculpo también de Facebook dice ¿cómo se intersecan sus estudios sobre los animales en la historia de América con la historia ambiental o ecológica y económica de la misma América? yo diría que son dos caras de la misma moneda volviendo al texto de Crosby la historia económica en América Latina y la historia de los animales siempre ha estado como profundamente implicada ¿no? y la historia ambiental o sea si vemos a Crosby y su texto como uno de los precursores como uno de los fundadores de la historia ambiental y de los animales de América Latina ahí nos damos cuenta de que esas tres historias la económica la ambiental y el animal son una ¿no? desde el inicio y esa es una esa es una tradición que ha continuado hasta la fecha aquí no tuve tiempo para mencionar pero en el en el artículo en Vesterio Latinoamericano ahí sí por ejemplo analizo con mucho más detalle varios autores que han seguido la tradición de Crosby esta mezcla como de historia económica historia ambiental historia animal tiene una tiene una digamos hay un gran número de autores que han seguido han seguido los pasos de Crosby y hasta cierto punto yo me considero parte de esa tradición porque el nuevo proyecto en el que estoy trabajando es en buena medida una historia del capitalismo pero también es una historia sobre la extinción de las especies y en ese sentido es una historia ambiental una historia económica y una historia de los animales en mi opinión ha sido quizá la tradición más fructífera en la historia de los animales en América Latina la que reúne la interacción entre esos tres digamos esos tres ámbitos muy bien muchas gracias doctor Vergara queda un comentario también tomado de Facebook dice desde la sociedad ambiental le felicitamos por su interesante presentación hace falta más estudios como el suyo para apuntalar las causas sociales en pro del bienestar de los animales de nuevo en el número especial de Manguiños y aquí los brasileños están a la delantera los brasileños han producido varios artículos hay varias tesis doctorales que precisamente analizan la historia de las sociedades protectoras de los animales y digamos la versión latinoamericana el movimiento en pro de los derechos de los animales más adentrados en el siglo 20 en los 60 70 entonces ahí los brasileños han sido la punta de lanza ellos son los que han estado estudiando estas sociedades que tuvieron un papel importante en Brasil desde finales del siglo 19 también hay por ahí perdidos un par de textos en México pero los brasileños son los que han estado digamos indagando en esa historia más entonces de nuevo lo refiero al número especial de manguiños ahí hay un texto de Natasha Ostos me parece que su apellida es una historia brasileña historiadora brasileña y ella se ha enfocado su tesis doctoral también es sobre una sociedad protectora de los animales interesante y esa literatura tiene una contraparte muy muy extensa en Estados Unidos y en Europa también muchas gracias doctor cerramos con un comentario sencillo es una felicitación más que nada del doctor Ángel Quintero sociólogo de nuestro recinto le resultó fascinante su presentación su exposición así que no hay más comentarios ni preguntas si hay algo más disculpen si estoy viendo que hay una preguntita de la compañera Carolina Tobar en el Facebook dice así interesante la consideración acerca de lo presentado sobre la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala en las ilustraciones de su primer nueva crónica y buen gobierno y pregunta podría ampliar un poco más la información al respecto la compañera Carolina Tobar doctor de aquí de nuestro programa graduado en UPR en historia yo incluyo Guamán básicamente para mostrar que no solamente fueron cronistas españoles y europeos los que se interesaron por los animales en América Latina sino que también hay digamos no sé si llamarla tradición pero hay algunos ejemplos de autores o indígenas o mestizos o de clara descendencia indígena que se interesaron también por ellos y digo el texto de Guamán sobresale por muchas razones es un texto fascinante desde muchos distintos ángulos pero es realmente uno de los pocos textos que tenemos producidos por un autor no europeo europeizado hasta cierto punto pero indígena sobre los animales en la época por eso lo vuelve muy valioso por las imágenes tiene una cantidad de imágenes sobre animales andinos que no tiene equivalente no hay otro que se le acerque y tiene muchas descripciones sobre el uso de animales en rituales andinos que son extremadamente valiosos porque no tenemos otra fuente similar entonces por eso lo menciono porque es es uno de los pocos textos escritos en el periodo moderno temprano que no fueron no fueron escritos por europeos sino por indígena por un indígena y perdonando que intervenga profesor como usted acaba de decir muy bien las imágenes que yo creo que es la clave de la obra de Warren Poma son extraordinarias y él las hizo todavía le da más valor porque la manera en como representa los animales o sea yo estoy convencido de que si alguien lo decide alguien podría escribir una tesis doctoral simplemente sobre ese tema la representación de los animales y la manera en como Poma representaba a los animales de la época ahí hay un tema doctoral hecho a la medida gracias profesor muchas gracias a ambos el centro de investigación histórica ha añadido en el chat la referencia del artículo del doctor Reinaldo Funes lo leo para beneficio de quien escuche esta charla en su momento el artículo se titula Animal Labor and Protection in Cuba Changes in Relationships with Animals in the 19th Century publicado en el libro Centering Animals in Latin America History de los autores Martha Few y Sepp Tortorici ese mero es también también añaden Miriam Lugo la doctora Miriam Lugo añade que la tesis doctoral de Mercedes López Barán aborda este tema que me imagino que es el de lo que estaban hablando hace un momento de la pregunta de Carolina Tobar claro la tesis es fascinante la de la conozco pero no enfatiza en los animales es una lectura ¿verdad? fascinante del campo literario de Guamampoma pero este ángulo de profesor me parece genial porque sería un estudio de la representación de los animales en Guamampoma en las ilustraciones ¿verdad? no he visto yo no he visto por lo menos algún trabajo en esa dirección con la obra de Guamamp pero sería fantástico y digo no quiero traer agua a mi molino pero también si les interesan hay otras referencias que no incluyo en el bestiario que están en otro texto que escribí hace un par de años para la Oxford Encyclopedia of Latin American History y se llama si recuerdo el título de mi propio artículo es Animals in Latin American History y también está accesible me parece que es de acceso de como open access creo se puede acceder déjame ver y se los paso es este texto ese es un texto un poquito un poquito aquí está sí es un texto un poquito diferente en el que trato trato de vincular varias disciplinas junto con la historia para hacer una visión panorámica de los animales ahí está ok lo añadí lo añadí al chat ahora por menos de mi parte no queda nada más en el chat Josué tú tienes algo más que no acá no tengo más comentarios más que felicidades excelente presentación etcétera muchas gracias pues entonces si te parece damos por finalizada a la sección de preguntas y comentarios y pasamos al cierre de la actividad pues si no hay más preguntas o comentarios antes queremos agradecer encarecidamente al doctor Germán Vergara de la School of History and Society de Georgia Tech Atlanta, Georgia por su magnífica presentación los animales en la historia de América Latina presentada en este ciclo de charlas 2022 organizado por el Centro de Investigación Histórica de Puerto Rico Recinto de Río Piedras bajo el lema Historia de la Fauna y la Flora en el Caribe y América Latina desde la época precolombina hasta el siglo XX profesor antes de ir culminando si quiere decir algunas últimas palabras etcétera no solamente muchas gracias por invitarme la pasé muy bien y espero que tengan un viernes muy bonito y un fin de semana muy bien así sin más muchas gracias a todos por seguirnos siempre pendientes a nuestras redes sociales a nuestro correo electrónico y a nuestra página de YouTube donde todos los miércoles estamos colgando siempre un video de conferencia de los ciclos anteriores que hemos ofrecido aquí en el Centro de Investigaciones Históricas sin más muchísimas gracias a todos y a todas que tengan muy buenas tardes profesor muchísimas gracias por haber estado con nosotros chao chao que han un saludo de los ciclos anteriores a todos y a todas